Feliz día, querida Cami. Happy birthday. Que pases un día lleno de grandes alegrías y que te sientas la mujer más querida del mundo. Camila está en una isla griega, rodeada por el afecto de sus amigas y de sus amigos. Viajaron todos a París y desde ahí a mí conocen un vuelo directo. ¿Cuántos recuerdos me emocionan contigo, querida Cami? Jaime Bailey es ignorado por completo, sus hijas no lo saludaron por el día del padre. Padre y solo le escriben para que le compren pasajes de avión. El periodista Jaime Bailey contó que la relación con sus hijas mayores, Camila y Paola, fruto de su amor con Sandra Macías, se ha ido debilitando con los años. Al punto que no lo saludaron por el día del padre y, peor aún, solo le escriben para pedirle favores económicos. Me ha afectado que mis hijas mayores Cami y Pa y ni siquiera me enviaron email por el día del padre saludándome. Supongo que están tan contentas que se olvidaron, pero uno como papá siente el silencio, siente la ausencia, contó Bailey. Agregó que en innumerables ocasiones ha intentado acercarse a ellas, pero es rechazado. A mi hija le pregunté dónde estaría en julio, agosto para visitarla, nunca contesta, cuando hago preguntas y no contestan, pero si ella dice, Papá, ¿puedes comprarme un boleto de avión a tal lugar? Pues yo lo hago. Es desigual el intercambio, cuando yo hago lo que pido espero un saludo. Por último, Jaime cuenta que le duele profundamente ser ignorado por sus hijas. Estoy tristón y decepcionado, he hecho mi mejor esfuerzo como padre. No les he fallado nunca en universidad, viajes y camionetas, acotó.